Ok, ¿y me escuchan bien ahí? Es que yo lo escucho muy pasito. ¿Usted sí me escucha bien? Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Continuamos hoy con el taller de introducción a la GEPERN. Esto es un curso de un semestre. O sea, que aquí estamos haciendo grandes logros en tratar en tres días, seis horas realmente, dar unos pincelazos sobre el tema. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos hoy a hablar sobre la exploración de los recursos geotérmicos. La ruta de conocimiento para el día de hoy es qué es la exploración geotérmica, sistemas geotérmicos, cómo se realiza la exploración etapas de los estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos, interpretación de datos, qué resultados obtenemos de esa interpretación, modelo conceptual de un sistema geotérmico, estudios de caso, vamos a mirar un estudio de caso en Perú y ahí vamos a ver algunas imágenes de otras zonas del mundo, fases de un proyecto geotérmico, vamos a hablar también de exploración geoscientífica, qué es eso de la exploración geoscientífica, cuál es su importancia, estudios geológicos, estudios geoquímicos y estudios geofísicos. El modelo conceptual, el modelo conceptual geológico, geoquímico y geofísico, el modelo de integración geoscientífica, la metodología de exploración, viendo este estudio de caso, criterios geológicos, criterios hidrogeológicos, criterios geoquímicos, alteraciones hidrotermales, hidrogeología, modelo conceptual geológico e hidrológico preliminar, modelo conceptual integrado de un área geotérmica, de un área geotermal, modelo conceptual geoquímico, modelo conceptual integrado de un área geotermal, perforación de pozos geotérmicos, por qué se perfora, cuándo se perfora, equipos de perforación de sus componentes, generalidades, clasificación de sistemas geotérmicos, y bueno, al final hablaremos un poco del potencial geotérmico en Colombia. Entonces, ¿qué es la exploración geotérmica? La exploración significa, o el término explorar significa estudiar, examinar, buscar, o investigar, con el fin de dar sentido y entender lo desconocido. Bueno, y mucho más nosotros los geoscientíficos, pero sobre todo los geólogos, así que tenemos que entender este término muy bien, porque las rocas no nos hablan, o sea, las rocas no hablan, es lo que nosotros interpretemos ahí. Entonces, la exploración geotérmica, propiamente dicha, es un conjunto de estudios realizados por etapas, la primera de las cuales se basa en investigación geológica, posteriormente una investigación geofísica y geoquímica también, que son realizadas en la superficie y la tierra, mientras que la segunda incluye observaciones y mediciones directas, o sea, ahí vamos al campo, entonces tenemos observaciones y mediciones directas del subsuelo a partir de perforaciones a diferente profundidad. El objetivo de la exploración geoquímica es identificar y caracterizar sistemas geotérmicos. Con ellos queremos definir en dónde se encuentran y cómo están formados estos sistemas. Entonces, sistemas geotérmicos, los sistemas geotérmicos son zonas de acumulación de calor y o fluidos, es decir, líquidos y gases, y ahí por qué ayer vimos varios modelos, por qué ayer hablamos de gradiente geotérmico, por qué ayer vimos de dónde procede, provenía el calor. Cuando estos sistemas tienen agua, se denominan hidrotermales. Un sistema como este está conformado por cinco elementos fundamentales, los vimos ayer, vamos a repetir algo de eso hoy, una fuente de calor. Un reservorio, una capa sello y zonas de recarga y descarga. Los sistemas geotérmicos hidrotermales de mayor energía son aquellos relacionados con una fuente de calor matemática, roca fundida, como la de los volcanes. Entonces, el sistema o los elementos del sistema geotérmico, volvemos otra vez aquí a la ollita de ayer, vemos una zona de recarga como parte inicial, entonces la zona de recarga o está localizada en la superficie donde el agua de la lluvia penetra el subsuelo y continúa su tránsito hacia el reservorio. En estos sistemas geotérmicos, esta zona corresponde a áreas del subsuelo con alta permeabilidad. Entonces, hay una característica, la fuente de calor, la fuente de calor es la encargada de calentar el agua en profundidad, lo que hace un fogón. Voy a sacar el puntero láser para que me puedan seguir mejor opciones de puntero, puntero láser. Es un sistema geotérmico, este puede ser magma o roca fundida de alta temperatura. Alguien hacía una pregunta de estas ayer, ¿no? El reservorio es la roca en donde se almacena y circula el agua lentamente, incrementando su temperatura. Se podría entender como una olla o con agua puesta en el fogón. Para un sistema geotérmico, la acumulación de agua se da gracias a la permeabilidad de la roca, propiedad que permite la circulación de líquidos y gases, muy clave, a través de sus poros conectados entre fracturas. La capa sello, hay que haber una capa que contenga los líquidos, lo mismo que pasa con el petróleo. La capa sello es aquella zona que dificulta la salida del agua, los gases y el calor hacia fuera del reservorio, como lo haría la tapa de una olla de agua caliente. En el sistema geotérmico, en esta capa, está conformada por rocas de baja permeabilidad, como arcillas o bloques de roca consolidadas sin fracturar. Y la zona de descarga es una zona de descarga donde el sistema geotérmico y hidrotermal libera fluidos que viajan desde el reservorio, tal como lo hace una olla a presión al liberar vapor una vez el agua está caliente. En los sistemas geotérmicos, estas zonas deben de ser permeables para permitir la liberación del agua y gases y se manifiesten mediante manantiales, termales, fumarolas, suelos calientes, como vapor de agua, entre otros. Bien, ¿y cómo se realiza la exploración? En las etapas de los estudios, los geológicos, geoquímicos y geofísicos, compilación de la información, trabajo de escritorio, consiste en la recopilación de los trabajos de geología, geofísica y geoquímica. Los trabajos de campo en geología consisten en identificar los elementos necesarios para elaborar un mapa de las zonas a partir de los elementos observados, descripción y muestreo de las rocas y el análisis en laboratorio. Las muestras de roca y agua o gases son enviadas al laboratorio para realizar diferentes análisis químicos. En el estudio de caso profundizamos un poco más en esto. Interpretación de los datos Luego de recibir los resultados de los análisis geológicos y geoquímicos y de la adquisición geofísica, estos son graficados en diagramas para hacer correlaciones entre las diferentes especies químicas o los tipos de roca. En el caso de la geofísica, las propiedades físicas son atribuidas a las rocas o estructuras fallas, las cuales se diferencian con variados colores. ¿Qué resultados obtenemos? En geología obtenemos un mapa, siempre, siempre los geólogos de producto original va a ser un mapa, ¿no? ¿Para qué? Pues para elaborar nuestro modelo. ¿Dónde se presentan los diferentes tipos de rocas que están en la superficie? Así como informes técnicos que darían la información. En geoquímica se obtiene la composición química del agua y de los gases, logrando así identificar qué tipo de fluidos circulan y cuáles son sus propiedades. Esto es clave, ¿no? Esto es muy clave. ¿En geofísica se obtienen mapas de anomalías, variación de propiedades físicas, donde se observan algunas propiedades del subsuelo, como la densidad o el peso de un volumen determinado en la roca, magnetismo, resistividad eléctrica o su resistencia al paso de corriente? Tenemos aquí un gráfico que nos muestra nuevamente el modelo conceptual o a dónde debemos llegar después de todos estos estudios. Entonces, modelo conceptual de un sistema geotérmico. El modelo conceptual es una interpretación del sistema geotérmico y se basa en interpretación de resultados de los estudios geológicos, geofísicos o geoquímicos realizados en este modelo. Se actualizan a partir de la nueva información que se obtiene mediante que se va realizando e integrando nuevos estudios. Además de estos estudios que hemos visto acá, geológicos, geofísicos, geoquímicos, también hay que hacer estudios de superficiales y aguas subterráneas, ¿no? Hacer estudios hidrológicos, hidrodinámicos, ¿no? Entonces, el sistema geotérmico con el esquema presentado abajo funciona de la siguiente forma. El agua lluvia, que cae en la parte alta de la montaña, se infiltra a través de la zona permeable, o sea, zona de carga, y viaja hasta una profundidad en donde encuentra rocas calientes, puente de calor, esta parte acá, la parte 2, esta zona de recarga, la parte 1, y permeables en el reservorio, en la parte 3. En el reservorio, el agua se almacena debido a la presencia de una capa impermeable que impide que escape, nuestra capa 4. Así, el agua, ahora caliente, circula hasta que encuentra una zona permeable que le sirve de conducto para ascender a la superficie, nuestra zona 5. Bien, miremos el caso de estudio para analizar mejor lo que acabamos de comentar. Entonces, miremos... Se plantean los objetivos, ellos plantean los objetivos que es evaluar la información geológica, geoquímica, geofísica existente, determinar los tipos de agua, realizar características hidrogeológicas, este es un dato adicional, con la finalidad de identificar materiales permeables e impermeables del sistema geotérmico, determinar la carga y descarga del sistema y su posible origen de las aguas. Vemos acá, esta gráfica que nos representa un modelo conceptual del campo geotérmico. Fenómenos que pueden identificar áreas geotérmicas, volcanes, hablamos ayer, volcanes recientes, zonas de alteración hidrotermal, emanaciones de apocaliente o gases, fuentes termales y minerales, determinadas mineralizaciones y depósitos de sales, anomalías térmicas, entre otras, ¿cierto? Pero, ¿qué es eso de la exploración geoscientífica? ¿A qué nos lleva eso? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, el objetivo principal de una exploración geoscientífica en geotermia es tomado de Torres y otros en el 2013, o sea, la metodología, la dice nuestro señor Torres, y se basa en identificar el fenómeno geotérmico, siendo una integración de datos geológicos, geoquímicos, de un área geotermal, en este caso es el caso de estudio Colca en Perú, y aquí lo que vamos a hacer es estimar el tamaño y el potencial de recurso, localizar zonas productoras, determinar el tipo de fluidos, determinar el potencial de carga de los pozos, recopilación de datos básicos para el futuro monitoreo, identificar características, futuros problemas, relacionados con la extracción, la reinyección, y temas ambientales, y una ciencia geoscientífica y un modelo del lado conceptual. ¿Qué son todas esas cosas? Pues miremos paso a paso. Estudios geológicos, ¿qué hacemos en los estudios geológicos? Identificamos la ubicación y el tamaño de las áreas de interés, identificamos fallas, fracturas, desarrollamos mapas geológicos y estructurales, la distribución y edad de las rocas, es importantísimo, la localización y la naturaleza de las manifestaciones termales, la fuente de calor, aquí vemos un modelo conceptual geoquímico, en los estudios geoquímicos, estimación de temperaturas del subsuelo, que son lo que llamamos geotermómetros, y ahí identificamos el recurso, es un vapor, es líquido, las propiedades químicas de los fluidos, características de carga, naturaleza, la fuente, la edad, el tipo de fluidos, mirar los isótopos, detener el potencial de corrosión e instrucción durante la producción y reinyección, este es un modelo conceptual geológico para eliminar, aquí vemos las líneas de circulación, ahora los estudios geofísicos, ¿de qué se trata? los estudios geofísicos son herramientas indispensables en la exploración geotérmica, ellos ayudan a delimitar nuestra comprensión de la estratigrafía, estructuras y flujo de calor, identificar cuál es la técnica geofísica que podría ser más apropiada y rentable en cualquier programa de exploración específico, requiere de la colaboración de científicos geotérmicos experimentados, es muy valioso eso, es la aplicación de los principios de las ciencias mecánicas, térmicas y eléctricas, para delinear y caracterizar sistemas geotérmicos, provee la pieza final del rompecabezas, ayuda a ubicar sitios para la perforación, algunas de las técnicas más usadas son, medición de flujo de calor, medición del graviente térmico, resistividad eléctrica, métodos sísmicos, activo y pasivo, gravimetría, magnetometría, magnetotelúrica, tomografía sísmica, las propiedades que se miden son, temperatura, conductividad o resistividad eléctrica, densidad a velocidad de propagación de las ondas, en materiales sólidos, susceptibles, susceptibilidad magnética, aceleración local de la gravedad, como vemos acá, este es un diagrama, un diagrama, después de, los análisis geofísicos, vemos aquí el mapa, muestran los registros, la resistividad, lo de geología, y en la parte de la temperatura, pero lo importante es saber, dónde perforamos esto, modelo conceptual, como decíamos, tomado de Torres, en el 2013, descripción de un sistema, basado en cualitativos, y suposiciones, acerca de sus elementos, sus interrelaciones, y los límites del sistema, se usa para identificar, zonas promisoras, de ocurrencia, de un reservorio geotérmico, guiar la exploración profunda, y evaluar el nivel de riesgo, la revisión del modelo conceptual, es obviamente, vital durante la expansión, de las operaciones geotérmicas, los modelos conceptuales, son modelos descriptivos, o cualitativos, incorporados, y unificados, los rasgos físicos, esenciales, de los sistemas, en cuestión, un modelo geotérmico, como conceptual, contienen los siguientes elementos, ya lo hemos visto, es realmente, nuestro modelo a explorar, el puente, de calor, o reservorio, acuífero, o capa sello, zona ascendente, de fluidos, calientes, patrón de circulación, de los fluidos, zona de, de recarga, o zona de descarga, la identificación, de estos elementos, se basa en los resultados, de los estudios geoscientíficos, dentro, de los cuales, la geología, juega un papel, muy importante, los modelos conceptuales, confiables, de los sistemas geotérmicos, son la clave, para el desarrollo, exitoso, de todos los recursos, geotérmicos, y cada vez más, está poniendo énfasis, en el desarrollo, de tales modelos, especialmente, durante la exploración, y el desarrollo geotérmico, así como su revisión, durante la utilización, a largo plazo, y el manejo del recurso, el modelo conceptual, geoquímico, deberá contener, la información geoquímica, obtenida, durante la exploración, determinada, la clasificación, de las aguas, la diferenciación, del tipo de aguas, recarga, el sistema hidrotermal, geotermómetros, de aguas, y de gases, origen, de los gases, evaluación, de estructuras, mediante los gases, difusos, modelo conceptual, geológico, el modelo, geológico, conceptual, se define, como el modelo, descriptivo, cualitativo, de un sistema, o de una sección, de un sistema, geotérmico, que incorpora, los rasgos, geológicos, esenciales, que se ajusta, a las características, esperadas, por el modelador, al elaborar, el modelo geológico, se debe tener, en cuenta, los siguientes aspectos, cuál es la secuencia, estratigráfica, que se podría encontrar, en función, de la profundidad, cuál de las formaciones, rocosas, tiene buenas condiciones, de permeabilidad, y permiten, acceder, el agua, en profundidad, o sea, cuál es el reservor, cuál es la posibilidad, de la fuente, de calor, es por flujo, de calor regional, o por intrusiones, magmáticas locales, cuál formación, de rocas, podría funcionar, como capa sella, son rocas, impermeables, por auto, sellamiento, o precipitación, de minerales, cuáles estructuras, podría encontrar, el movimiento, de los fluidos, entre otras, aquí vemos un esquema, de un campo geotérmico, en un ambiente, volcánico, tenemos la parte, de la cámara neumática, la roca caja, el reservorio, geotérmico, la capa sella, hasta, uno de los pozos, aquí hay otro pozo, de reinyección, quiere decir, que el vapor, sale para acá, y acá el agua, excedente, pues, vuelve al ciclo, ¿no? Aquí, otro pozo, de reinyección, modelo conceptual, geofísico, durante las fases, de exploración, se prepara, un modelo, conceptual, de recurso, este modelo, se perfecciona, a medida, que se reúnen, más datos, un modelo, conceptual, es una representación, de la mejor, y actual, comprensión, de un sistema, geotérmico, coherente, con todos los datos, e información, conocida, el modelo, debe contener, información geológica, tectónica, suficiente, para permitir, que exista, una primera, estimación, de la distribución, del recurso, la temperatura, y el tamaño, se utiliza, para definir, pozos profundos, de diámetro, pequeño, o comercial, dirigido, hacia las unidades, litológicas, y o estructuras, con mayor, probabilidad, de entregar, una tasa, de fluido, geotérmico, o sea, que sea, comercialmente, explotable, si bien, se espera, que el modelo, conceptual, pueda ser crudo, o incompleto, es importante, tener un buen, modelo inicial, que puede ser, refinado, y mejorado, a medida, que avanzan, las perforaciones, y más datos, estén disponibles, aquí vemos, un ejemplo, de un modelo, geofísico, de resistividades, vemos una cócula, de resistividad, y aquí, la anomalía, conductiva, modelos, de integración, geoscientífica, es la puesta, en común, de elementos, separados, para crear, una unidad, completa, y al combinar, las partes, formar un todo, y la puesta, en común, de elementos, separados, donde se crea, una unidad, completa, la integración, concluye, con, una síntesis, de resultados, un modelo, conceptual, geotérmico, análisis, probabilístico, de existencia, de recursos, y la estimación, del potencial, y análisis, de riesgos, el modelo, conceptual, integrado, trata, de describir, los componentes, del sistema, geotérmico, el origen, la extensión, la profundidad, de la fuente, de calor, la posición, la profundidad, la extensión, y temperatura, del yacimiento, la litología, y permeabilidad, de la formación, o unidad geológica, en que se podría, encontrar el reservorio, capacidad calorífica, capacidad, o contenido térmico, porosidad, etc., el modelo, de circulación, hídrica, en el subsuelo, y las posibilidades, de recarga, y descarga, del reservorio, las características, de los límites, del reservorio, entre ellos, la capa, sello, y el basano, la que es muy clave, el modelo de integración científica, es lo que nos va a permitir, definir el negocio, si es rentable o no, esta integración, es muy importante, debido al costo, actual, de la perforación, se hace necesario, evaluar, con, cuánta certeza, o nivel, el riesgo, calculamos, con los objetivos, previstos, se requiere, que la decisión, de perforar, un pozo, está soportada, por el nivel, de confianza, sobre el resultado, esperado, porque, perforar un pozo, es muy costoso, pues por eso, la cantidad, de modelos, bien, aquí vemos, un esquema, de representación, del modelo, de integración, de datos, por su posición, de superposición, de capas, la mayoría, hay más cosas, entonces, fallas, y fracturas, límites, de la caldera, por ejemplo, domos volcánicos, aquí en el centro, tenemos combinación, e integración, análisis, de distancia, aquí tenemos, zonas de alteración, por su posición, combinación, e integración, análisis, de distancia, condiciones, geoquímicas, adecuadas, condiciones, geoquímicas, adecuadas, si son adecuadas, dos, vienen, en su posición, de las capas, área, geológica, y geoquímica, adecuada, superposición, de capas, áreas más favorables, para la exploración, de los recursos, geotérmicos, sería el resultado final, teniendo en cuenta, este dato, área con resistividades, aparentes, menores a 10, o menos metro, entonces, esta figura, es un esquema, que representa, el modelo, de integración, de datos, por su posición, de capas, y acá, vemos un ejemplo, del método, de integración, de datos, por su posición, de capas, otro, y, vemos, el mapa topográfico, y otra serie, un diagrama, de flujo, de integración, boleana, que implica, la combinación, lógica, de mapas binarios, y se aplica, el condicional, y o para encontrar, el área más favorable, entonces, miramos, el área ubicada, menos de 500 metros, de la falla, o, área aplicada, a menos de mil metros, del límite, de la caldera, área con alta permeabilidad, y probabilidad, de sistemas hidrotermal, y, área permeable, fuente de calor, en área de recarga, iremos por este lado, área ubicada, a menos de mil metros, de superficie, de la alteración, área ubicada, a menos de dos mil metros, del hot spring, área ubicada, a menos de mil metros, de domos volcánicos, aquí, o, áreas cercanas, a la fuente de calor, o zonas de recarga, principal, y, área permeable, con fuente de calor, en áreas de recarga, áreas con resistividad, menores a mil metros, y, para áreas favorables, para la explotación, de recursos, geotérmicos, entonces, ¿cuáles son las fases, de un proyecto, geotérmico? Reconocimientos, menores a 500, kilómetros cuadrados, etapa de comprende, con áreas, con mejores prospectos, para la exploración, geotérmico preliminar, ubicar pozos de exploración, hidrogeología, con flotación en campo, talle de pozos someros, y, y del gradiente, en términos de factibilidad, entre 10 y 15, 15 kilómetros cuadrados, verificar características, del yacimiento, determinar la viabilidad, técnica y económica, explotación, de recursos geotérmicos, pozos exploratorios, profundos, estudios de reservorio, ahora en el tema del desarrollo, definir estrategias de exploración, sostenibilidad, en el tiempo, pozos de exploración, sistemas de conducción, diseño de utilización, generación, y uso directo, y miremos en fases, pues miremos acá, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces, ¿de qué se trata cada una de ellas? La 1, los estudios preliminares, esto puede tardar entre, 1 y 2 años, en exploración de gradiente y temperatura, en el 3, perforación profunda, en el 4, revisión y planificación de proyectos, en el 5, desarrollo del campo, en el 6, construcción de la planta, en el 7, puesta en marcha, y en el 8, operación. Metodología, ya vamos a abordar, la metodología de trabajo, entre los criterios geológicos, fase de gabinete o de oficina, que llamamos nosotros, comprende realizar recopilación existente del área de estudio, entre ellos, la morfología del terreno, la geología, la tectónica, la volcanología, información de zonas de alteración hidrotermal, adicionalmente, se obtendría información de teletección, esta información aporta para elaboración de mapas geológicos, a escala 1 en 25 mil, posteriormente, se realiza la interpretación de los datos, para luego definir el modelo geológico conceptual, de la zona de estudio, que contendrá información de la ubicación de la fuente de calor, la roca reservorio, la capa sello, el basamento, la zona de carga y descarga. En el tema de campo, se tomarán datos de campo, como rumbos, buzamientos, afloramientos rocosos y estructuras. Entonces, volvemos otra vez en una fase 1, recopilación de la información disponible, en la fase 2, evaluación de la información, trabajos de gabinete, etcétera, en la fase 3, interpretación, la fase 4, preparación de un programa de estudios, de prefactibilidad. Bueno, criterios hidrogeológicos, otra vez, en la fase de oficina, ¿qué hacemos? Una recopilación bibliográfica, de toda la información, hidrológica, hidroquímica, e hidrogeológica, así como determinar la extensión del área, de estudio, en la base, a límites hidrológicos, y tológicos, estructurales, y mediante el uso de fotografías aéreas, de bajo vuelo, e imágenes satelitales, lanza, puede ser bandas entre RG 427, delimitar las posibles áreas de recarga, con la influencia de áreas geotérmicas, además de identificar la presencia, de fuentes de aguas subterráneas, o sea, termales y frías, también contempla la elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual, donde se determinan los patrones de flujo, las unidades hidrogeológicas, la subsuperficie en profundidad, y las zonas de carga y recarga. En el tema del campo, contempla realizar cartografiado hidrogeológico por litología, identificar formaciones geológicas con capacidad de almacenar, y transmitir aguas subterráneas, determinar las áreas de recarga de los campos geotérmicos, y la posible interconexión de los acuíferos superficiales, con los profundos, además, se obtuvo, o se obtiene, pues en este estudio, de información de infiltraciones, por el método Lefland, para determinar la conductividad hidráulica de los materiales, o sea, saber muy bien a permeabilidad. Ahora, los criterios geoquímicos, en el trabajo de oficina, básicamente, la recopilación y la información geoquímica, existentes resultados de análisis químicos, exotópicos, y posterior a los trabajos de campo, se realizan las interpretaciones de los resultados analíticos, estimaciones de temperaturas del reservorio, y los reportes respectivos, así como elaborar el modelo conceptual geoquímico, de las diferentes zonas geotérmicas. Vemos acá, entonces, en fuente de calor, presencia de gases, de origen magnático, en el tema de la recarga, pues miraríamos valores isotópicos, característicos, patrón de circulación, mapas de contenido químico, gases líquidos, en la capa de ello, pues miraríamos evidencias directas, o no de la presencia de fluidos geotérmicos, procedentes de sellamiento, en la zona de acceso, pues miraríamos relación a mapas, con zonas de mayor geotemperatura, presencia de gases difusos, en la zona de descarga, finalmente, daríamos evidencias superficiales de los fluidos, con presencia de componentes de origen geotérmico, y en el reservorio, en el aquífero, con características de alta temperatura, y composición química, de alta salinidad, importante ahí mirar registros, y temperatura en correspondencia, pues estos son criterios geoquímicos, para la elaboración de un modelo conceptual, preliminar, miremos acá, en la fase de campo, ¿qué haríamos? Consiste en el muestreo de las manifestaciones geotermales, de manantiales, fumarolas, pozas ácidas, gases difusos, así como caracterizar los productos de alteraciones hidrotermales, las muestras son evidenciadas al laboratorio, o enviadas al laboratorio, para el análisis químico e isotópico correspondiente, cuyos resultados permitirán el inferir las condiciones físico-químicas, de los fluidos provenientes del reservorio geotérmico, y miremos esta gráfica, ABCDE, entonces, ¿qué es? ¿qué son estos equipos? claro, aquí vemos que este es un equipo de radón, el equipo A, el equipo B es un equipo que, me toma muestras de torio, 220, el equipo C, es un equipo que, me toma muestras de mercurio, el equipo D, analiza, es un analizador de ácido sulfídrico, el equipo D, una toma de muestra para concentración de gases, bueno, hacemos un mapita de localización, ¿cierto? o sea, la zona, la zona de estudio, en este caso, en el Perú, este estudio es en el valle del río Colcá, área de estudio, ¿no? esa es nuestra área de estudio, y siempre debemos de identificar las zonas de parques, el acceso, para entrada y salida, ¿no? en este otro mapa, vemos zonas volcánicas en los Andes, suramericanos, como podemos ver, tiene potencial, en toda su faja, ¿cierto? por el hecho de los volcanes, ¿no? entonces, terminamos también un contexto, geomorfológico, geológico y estructural, en este apartado, se describen las unidades geomorfológicas, resaltantes del área de estudios, el cual corresponde generalmente, a geoformas volcánicas y glaciares, formadas entre el Pleistoceno, y el Holoceno, las importantes geoformas de origen volcánico, están dominadas por, el sur por un complejo volcánico, Apató, Zambacaya, y al norte por el estrato volcán, Hualca, Hualca, lo vemos aquí en esta figura, muy interesante, cuando me leemos las fotografías aéreas, las imágenes de el Terrique, los indicadores neotectónicos, ¿cierto? Sobre todo pues en el tema de las imágenes artilitales, y en las fotogravedades, todos los indicadores geomorfológicos, que podamos, antes de ir a campo, ¿no? Y en campo verificamos, en este, vemos vista del flanco oriental, del complejo volcánico, ¿para qué son nuevos análisis? Pues para, al final le entregar un mapa, entonces unidades geomorfológicas, este es el matiz de unidades geomorfológicas de la zona, y siempre, en este tipo de estudios, no puede faltar nuestra columna estratigráfica, ¿por qué? Porque una columna estratigráfica, es la forma de representar gráficamente, los rasgos más relevantes, de la secuencia geológica expuesta, o del subsuelo, representan los distintos tipos de roca, ciertos fenómenos geológicos, en orden cronológico, de acuerdo con la evolución geológica, del área de estudio. Tenemos nuestro mapa geológico, del área geotérmica, la geología estructural, muy fundamental, se hace una breve descripción, de los principales sistemas estructurales, a partir del mapa geológico, y de la interpretación, de lineamientos, en base a una imagen satelital, empleando la combinación de bandas, permitiendo identificar e inferir nuevas estructuras. En el área de estudio, se han identificado tres sistemas estructurales, de fallas o lineamientos, que se encuentran controlados, por las convergencias, ubicadas entre la placa de Nazca, y la placa suramericana. Estos sistemas, son sistemas de fallas, de dirección noreste-sureste, ubicados en el domo, de la cordillera occidental, también encontramos sistemas de falla noreste-sureste, o transversal a los Andes, consta en el 2002, y sistemas de falla este-oeste. Tenemos estos gráficos, que nos muestran las tendencias al movimiento, a la dilatación, para fallas, de sistemas geotérmicos, en una zona, en los diagramas rosetas, se indican las tendencias de deslizamiento, o dilatación de los segmentos, de rumbo de las fallas, según color. A la derecha, se observan los modelos en detalle, de los sistemas de falla. ¿Y esto para qué? Nos forman nuestro mapa estructural, del área geotermal. Bueno, entonces las alteraciones hidrotermales, las técnicas de teletección, y concretamente de imágenes satelitales, multiespectrales, han sido utilizadas, en numerosos trabajos geológicos, y estructurales. La utilización de imágenes lanza, se deben a las importantes ventajas, que presentan frente a otros sensores remotos, y en la actualidad, estas imágenes, es de libre disposición, y las pueden encontrar en esta página. Estas son imágenes que muestran, varias anomalías, en temas de mineralización, en ciertas zonas del mundo. Entonces aquí, esta estructura, procesos tipo de fluidos, y alteración, lleva a temperaturas, pH, reacciones involucradas, en la formación de depósitos, epitermales, de baja y alta, sulfuración. Actualmente, el mapeo de alteraciones, es posible, con sensores, que pueden detectar, la presencia de grupos de minerales, característicos, de las zonas de alteración, con base en los rasgos, espectrales de los mismos, en la parte visible, e infrarrojo cercano, del espectro electromagnético, o sea, entre 0.4 y 1.4 m. Dispositivos, como LANSA-TM, pueden discriminar, entre diferentes litologías, y mapear la distribución, de diferentes grupos de minerales, como arcillas, sulfatos, carbonatos, y óxidos. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa, de anomalías, espectrales. El tema de la hidrogeología, fundamental, entonces, el estudio hidrológico, en el área geotermal, de Códica, tiene la finalidad, de caracterizar, las unidades geológicas, favorables, para la formación, de reservorios geotérmicos, acuíferos profundos, y de acuerdo, a sus condiciones, hidrogeológicas, determinar los niveles, o capas permeables, e impermeables, o sea, la capa sello, que condicionan, su formación, así como identificar, los patrones, de flujo del agua, subterránea preferenciales, que rigen, a partir de la infiltración, y percolación, en profundidad, superficiales, poco profundos, o profundos, por último, identificar, zonas de carga, y de descarga, de acuerdo, a la configuración, topográfica, volcánica, del área de estudio, hacia la zona, superficiales, las direcciones, de flujo, del agua subterránea, obedecen, a un flujo, tipo radial, de domos, volcánicos, esto ahí, en el área de estudio, del Perú, y a medida que van infiltrándose, y a medida que van infiltrándose, restringen, a los patrones, de dirección preferencial, de los materiales, permeables, y de las estructuras geológicas, o sea, las fallas que encontremos por ahí, aquí está nuestro mapa, un mapa de integración, de datos geológicos, geoquímicos, en el área geográfica, de la temperatura, en el área geográfica, determinación, en síntesis, de la temperatura, obtenida en campo, pues con los datos, obtenidos en campo, de las temperaturas, superficiales, de las manifestaciones, inventariadas, se obtiene el mapa, de isóbaras, de temperatura superficial, donde los valores, más altos de temperatura, se concentran principalmente, en las laderas del volcán, huelca, huelca, con temperaturas, de 90 grados, y a lo largo, del valle del río, colca, donde las temperaturas, varían entre los 20 y 70 grados, también destaca, que los valores, más altos, posiblemente, se deba, a que las fuentes, estén ubicadas, cerca del sistema volcánico, ok, parámetros hidrológicos, son factores físicos, o parámetros, que definen, las características hidráulicas, de los materiales, las conforman, las diferentes formaciones geológicas, por lo tanto, permiten caracterizar, hidrológicamente, a los diferentes materiales, de acuerdo a su capacidad, de almacenamiento y circulación, para el presente estudio, será importante, entender el comportamiento, hidrogeológico, de los materiales, sobre los, sobre todo, para identificar, el reservorio geotérmico, y la paca de sello, que lo conforma, de acuerdo, en el custodio, llamas, en el 2011, esos parámetros, son concretamente, la porosidad y la permeabilidad, el coeficiente, de almacenamiento, y la transmisibilidad, en el presente estudio, se desarrollan, de manera general, los parámetros, de permeabilidad, debido a que, que se encuentran, con información obtenida, de estudios hidrogeológicos, en anteriores, a información bibliográfica, por parte, de estos parámetros, servirán, para realizar, una clasificación, hidrogeológica, para eliminar, de un contexto regional, entonces, aquí está la importancia, de hacer una buena, revisión bibliográfica, aquí tenemos, el concepto, de porosidad, ¿no?, tenemos los granos, aquí tenemos los poros, entonces, la porosidad, de la propiedad, de material, de almacenar agua, el mismo, que se define, como fracción, de espacio vacío, que contiene, un material sólido, respecto al volumen total, pero sin embargo, en los estudios, hidrogeológicos, para reconocer, cómo se mueve el agua, a través del acuífero, tiene más interés, el término, de porosidad eficaz, que suene, que según la UNESCO, en el 2012, define, como la relación, entre el volumen, de agua, que puede ser, drenado, por gravedad, de un medio poroso, inicialmente saturado, y el volumen total, del medio poroso, por lo tanto, la porosidad eficaz, no representa, más que una porción, de la porosidad total, esta observación, es importante, puesto que, las reservas útiles, de un material acuífero, están condicionadas, por la porosidad eficaz, según, un custodio, y llamas, en el 2002, o en el 2002, bueno, aquí tenemos, una tablita, que nos muestra, los valores, más frecuentes, de porosidad, total y efectiva, de diferentes tipos, de roca, todos estos valores, han sido tomados, de manera orientativa, en especial, en porosidad eficaz, ya que las dispersiones, pueden ser, muy importantes, en función, del estado de la roca, grado de fracturamiento, meteorización, edad, origen, lugar, etcétera, pues miremos acá, materiales, tipo de roca, la deslición, los volúmenes normales, media, máxima, mínima, volúmenes, extraordinarios, aquí tenemos, la porosidad eficaz, y, observaciones, bien, permeabilidad, condividuidad, hidráulica, y otro cuadrito, la permeabilidad, la capacidad de la roca, o el terreno, o el terreno, para transmitir agua, esta determina, la relación, entre la velocidad, y el gradiente hidráulico, que da origen, al flujo de agua, a través de la roca, o medio sólido, los factores, que determinan, la permeabilidad, pueden ser, intrínsecos, y extrínsecos, los intrínsecos, son los propios, del acuífero, y dependen, del tamaño, de los poros, y los factores, extrínsecos, son los que dependen, del fluido, y son fundamentalmente, su viscosidad, y su peso específico, aquí tenemos los valores, la calificación, la calificación, hidrogeológica, y el tipo de material, aquí impermeable, poco permeable, algo permeable, permeable, muy permeable, aquí ya sería un acuífero, un acuífero, medio, un acuífero, pobre, bueno, y estos ya los otros, entonces los tipos, de materiales, la composición, de cada uno, en el acuífero, tenemos grado limpio, ¿no? El cuadro, ya con coeficientes, de permeabilidad, conductividad, hidráulica, se define, como el caudal, que pasa, por una sección, de unidad, de acuífero, bajo un gradiente, también, de unidad, a una temperatura, fija, o determinada, entonces vemos el cuadro, los materiales, hacemos la clasificación, entonces, Gracias. 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 Gracias.